No, huye, huye, cobardes, no! No! Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hoy les traigo un nuevo video y como pueden ver les traigo la parte número 2 de Poppy Playtime capítulo 2 Vamos a darle al load game Vamos a cargarlo desde el último checkpoint donde nos quedamos Y nos quedamos justo aquí Que tenemos que hacer un minijuego, de hecho, por acá Pero Antes Ok, no puedo pasar para acá No puedo, no puedo pasar para acá Por ahí se escuchó Ay, what the fuck ¡Vean esa cosa! No digan, es Hugi-Bugi, pero morado Va a bajar la palanca Va a bajar la palanca, va a bajar la palanca Algo abrió Algo abrió ¿Qué abrió? Ah, ok, ok, ok Me ayudó a abrir aquí Me ayudó a abrir aquí Ok Tengo que cargar Y tengo que empujar Este cochecito Tengo que llegar hasta allá Pero como abro Como abro Ahora voy a ocupar Este Bájalo Y voy a empujar Ahora más para allá Ahí Voy a durer Me ocupo esto Ok De esta palanca Y la bajamos Bien Hasta acá Ya la tenemos que Hasta acá Y ahora Un casete No sé si esto es algo de importancia Voy a ver Y sigue sin subtítulos Sigue sin subtítulos Amigos No sé por qué Ya está Y listo Tengo que empujar Esto Para allá Para allá Tiene que caer Tiene que caer Y eso Me ayudará a romper Eso Me voy a ver Ahora No Hasta acá No creo que Me tenga que ir ¿Verdad? No creo que Están tan crueles Ok Me tengo que caer Para acá Ok Ah, bien Ahí están las manos Pero pues No hay nada Ok Tenemos escaleras Y ahora tengo que bajar La tercera palanca Ya no hay Ya no hay subtítulos No sé si se activen De aquí dentro del juego O algo Sin subtítulos No voy a poder saber Qué tengo que hacer Me voy a llevar Me voy a llevar A otro nivel A ver A ver Con las dos manos Bajo Y bajo Al tercer nivel Tercer juego Ok Hungry to learn ¿Ahora tengo que subir Hasta allá? Ah, ok Y qué tengo que hacer aquí Ok Ok Aquí subo Ah, y este es activo Ok 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 Yo no está ya no que abrí no de acá venía voy a ver si se bloqueó algo por acá no, o si o de donde se bloqueó algo no, aquí no se ve nada así que oye por acá a ver si se desbloqueó por acá algo ah, ok, se desbloqueó aquí bienvenido a las statues este curso avanzado de obstáculo es diseñado para testar tu endurance físico y estrellas dice que mientras las luces estén apagadas me puedo mover cuando las luces se prendan me tengo que quedar quieto ah, ok nada más porque aquí dicen más buenas opciones ay, a la roña este canijo, este perro, que es un perro, que es ok, mientras se haya luz tengo que moverme cuando no me tengo que quedar quieto ok, yo quiero que empieza esto ya ahí está la mommy me está observando la mommy está viendo si todo lo hago bien pero no entiendo porque ya se le quitaron los subtítulos amigos antes si tenía subtítulos en inglés pero tenía y ahora ya no tienen en inglés yo he trabajado aquí así que si alguien merece morir solo es tú ok ya voy a empezar ah, ok, cuando esté oscuro me puedo mover desde ahí cuando haya luz yo me puedo subir por aquí ay, esa canijada me está correteando ok no digan, esa cosa está, se está subiendo por ahí ay, allá va arriba ay, no me puedo subir o no me tengo que subir me tengo que ir por acá ay, el genie ay, fácil me mató ¿es en serio? me mató no digan desde el principio otra vez Ahí viene Lo bueno que hay luces adentro del cauchino túnel Se escucha afuera pero no sé dónde ande Ahora ¡Ay! ¡Vení aquí! ¡Ay no! ¿Y ahora de aquí para dónde tengo que ir? ¡No me la pongan tan difícil hombre! ¡Ay! No se pone más difícil esta cochinada ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡No! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Ay no! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¿Y ahora de aquí para dónde? ¡Ay! 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 que es hasta acá ya no yo no puedo subir más ya no puedo irme para me está correteando y ahora qué onda listo amigos me tiene que agarrar de esta cosa con la mano mientras la luz estaba apagada porque si la presión lo hacía con la luz prendida me va a matar el maldito gusano imaginen que me mata acá arriba también qué tengo que hacer aquí qué tengo que hacer aquí qué tengo que hacer la luz completamente está apagada no encuentro qué tengo que hacer ay bestia no ve el agujero no ve el agujero se dio por ahí la mamá uy ok y de aquí ah ok me caigo me caigo se dio por ahí alguien a ver otra está arriba anda hablando la canija mommy anda hablando la canija mommy ok vamos a ver qué onda hacia dónde nos tenemos que ir por acá ok y de aquí otra vez para arriba otra vez para arriba otra vez para arriba ok tengo que subir por acá y qué tengo que hacer aquí tengo que hacer que la plataforma quede para allá ok a ver el y el 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 No, es que esta tiene que quedar así, esta es como ver, es la otra. A ver, creo así ya. Creo, a ver. Ok, yes. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esas cosas tienen que ir hacia dónde? No, se están cayendo. Creo que tienen que llegar hasta arriba. Ahí se regresa, pero se caen. Se van a caer de aquí. A la ronda. Creo que es que activa la palanca esta. Ok, ¿y ahora? Ok, no sé qué sea esto, pero... No sé qué tengo que hacer con esto. Ok, no sé qué tengo que hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer? Ok, amigos. Creo que para abrir las demás puertas me pide algo de los juguetes que ahorita agarre. Así que voy a intentar que la rampa esté para allá. Voy a ver si es eso, porque si no... Porque agarré varias cajitas de juguetes del bonzo. Y quiero... Quiero ver... Si se puede hacer lo que pienso. A ver, falta que ni sea. Porque allá, en esta puerta, allá, me pide... Se ve que me pide algo como de juguetes del bonzo que agarré. Pero voy a ver primero, a ver si sí. O no es como yo me lo imagino. ¿Qué pasó? Ah, y luego... Ya puse la esa del bonzo ahí y luego... Lo escaneó. Ajá, y luego... Un cassette VHS. Pero aquí ya no tengo nada que hacer. Ah, ok, ok. Sabía. Estaba intentando meterme aquí. A ver... Ay. No, no puedo. Ok, y aquí. Hay algo de electricidad, pero ¿dónde? ¿Dónde está la electricidad? Tiene que haber algo de electricidad para agarrar. Ujule. No, porque aquí... No, porque uno... No, porque aquí... Esa es la segunda... A ver si no tengo que ir al otro lado. A ver si no tengo que ir al otro lado. A ver, voy a ver. Ya estamos... Andele por acá, a ver. Híjole. ¿Y de aquí? No, me caí. No, me maté. ¡Ah! ¿Ves? Ya me solté. Ok,... Voy. Voy, para acá. Después de esta cosa, voy a abrir esto. No No What Ya me estoy atrapeando bien feo Ya está, sabía que era así ¿Sabes esto? ¿No? ¿Por qué se abrió? Algo se está abriendo, pero qué Algo se abrió Algo se abrió, algo se abrió Pero no sé dónde Algo se abrió, ¿me tengo que regresar? A ver No digan cosas ¿Y ahora? No, ya me tienen que correr al lado Está contando, está contando No, me voy a empezar a perseguir A la madre No, no quiero Ay, ¿dónde vine a dar ahora? No, es para acá Ay, maldita palanca No digan No digan Iba a agarrar la figura de la acuanija Mami Ay, no sé qué es lo que Pero hoy me voy, pero hoy me voy para acá ¿A dónde me estoy yendo? Me falta la roja Y la verde ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? Uno rojo Ah, es un puzzle Dos Es azul Tres es verde Ay, no Ya me tardé A ver A ver otra vez Es que lo tengo que hacer rápido, creo Azul No, rojo Azul Verde Lo tengo que hacer rápido Lo tengo que hacer rápido Lo tengo que hacer rápido ¿Dónde estoy metido? ¡A la madre! No, me está persiguiendo la móvil No No Está aquí ¿Y ahora? No ¿Va a estar saliéndome así? No No puede ser posible esto A la roña Otro puzzle No puede ser La roña La roña La roña La roña La roya La roña La roña ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner ahí? Aquí hay una garra Ay, no tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ah, ok A ver Voy ahora ¿Y ahora? Ah, ok Picket of gear No sé qué A ver Este va aquí, ¿no? Okidoki Uy, ¿dónde vuelvas a hacer? ¿Otra vez? No Me volví a salir a mamá Longer No, el espíritu Ya me mató ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Anda allá afuera, la maldita! Ay, ay, ay ¿Dónde está empezando a salir la maldita mommy Long? Lex Uy ¿Otra vez? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, ámbrete puerta! ¡Ah! No, ya perdí Creo ¡No! 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 ¡Huye, huye! ¡Cobarde! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡Ahí vamos tan bien! ¡Hijo de toda su madre! Ok, ok Aquí ya se puso Lo bueno Aquí ya se ha puesto lo bueno Ok Vámonos No, aquí ya no está corriendo la maldita mami Huyan, cobardes Abre la puerta Correle, huya Correle Correle, mijo Vámonos Ay, maldita mami Único reteando atrás, ¿verdad? No, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer aquí? No, se viene persecución Otra vez aquí, man Ay No, la maldita mami No digas, me camina bien triste, recio No, maldita mami Ay, viene atrás de mí ¡Ya! Corre Pero métete Méteme ¡Te lo pido! Mira atrás de mí No, no quiero ni voltear, man Ay, ok, ok Ay, pero ¡cámínalo! Apúrale ¡Abre la puerta! Ay, a ver Mano Azur Ay, apúrale 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 What the fuck No ¿Qué? 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 No, se la está llevando Se la está llevando No, se está muriendo ¡El fin! ¡El fin! Se la está llevando Se la va a morir Morir Murió No La partimos Ay, ¿qué es eso? Una mano Se la va a llevar Matamos a la mommy longlegs ¡Ay, ay, 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 ay! Ah Ok Ok Ay, ok Matamos a la mommy Ok Ay, 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 ay Salta para acá Ay, es para arriba Ahora sí nos tenemos que ir entonces, ¿verdad? En el tren Ay Ah, venimos a dar acá Acá arriba Del Del La sala de juegos O como se llame Ok A ver Tengo que agarrar las dos palancas Al mismo tiempo Ay, está la canija Poppy Ah, el tercer código del tren ¿Qué onda, Poppy? Matamos a mommy longlegs La hemos derrotado Ah Y ahora como bajo de aquí A ver Tengo que bajarme Ya, ¿no? A ver por el tubo este Ok 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 A ver Ajá A ver Primer código Tengo que ordenarlos primero Con el Primero tiene que ser El Ah Así Amarillo rojo Y azul el último ¿Verdad? Ah Y el código del tercero es 3 2 4 1 Ya está Ya está Ah ¿Cómo bajar la p... Ah Ok 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 Ya se está moviendo el tren Ya se está moviendo el tren Con las dos manos Con las dos manos Ok Ok Las tengo que mantener apretadas o qué onda ¡Vámonos! Ay Pensé que se escuchaba Como estaba persiguiendo a alguien Pero no Ya matamos a la mommy Longley Ya no puede hacer nada La popi La popi Tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar Tengo tiempo para descubrir Tengo tiempo para descubrir Exactamente Lo que iba a hacer Y al final Que casi terminamos el juego ¿Eh? Creo Porque ya matamos a la mommy Longley Terrible cosas han sucedido Pero sé que Que lo que necesito de hacer Estás capaces Nos vamos ¿Qué es? Voy a subir aquí a ver qué onda Necesito guachar Si no hay peligro alguno Ah Ok Ya se está yendo más velocidad Más velocidad Vámonos No No tambalíes tren Por favor Deten el tren Detenlo 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 No Se volteó el tren Se volteó el tren Estamos despertando Estamos despertando ya Y acabó amigos Acabó Hemos terminado el capítulo 2 De Poppy Flytime Estuvo bueno La verdad amigos Estuvo bueno Cuando empecé a corretear La maldita Longlegs No digan Debo retear Harta cosa Pero hemos terminado Amigos Por fin Ahora sigue el 3 Que es así de plano Nunca lo he jugado No sé ni de qué trate Ni qué personaje Nos vaya a salir Pero lo hemos terminado Amigos Estuvo bueno también Igual que el primero En el primero Matamos al Tugibugi Y ahora aquí Matamos a la Mommy Longlegs Y en el tercero Sepa la roña Quien sea Ahí si no sé Quien sea El enemigo Del Tercer capítulo En este me tardé Un poquito más Creo hasta la hora Me tardé aquí Pero ni modo Lo voy a intentar Recortar No tanto No tiene chiste Gracias por jugar Gracias a ustedes Por hacer buenos juegos Ni sé cómo se llama La compañía de estos juegos No recuerdo bien Y listo amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De nuevo repito Hemos terminado el capítulo 2 De Poppy Playtime Lo jugué aquí en la PC El primero lo jugué en el celular Si no mal recuerdo Y después voy a grabar el tercero Que ese nunca lo he jugado No sé de qué vaya Me imagino que también va a estar bien bueno Así que pues amigos Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao